Estamos viviendo una situación crítica en materia de tarifas, o sea, esto es de carácter nacional, pero esto está afectando ya a todos los sectores, localidades pequeñas, localidades grandes, o sea, ya tenemos facturas o el conocimiento de facturas de servicios de electricidad de arriba de 40.000 pesos o más. Esto se hace prácticamente inmanejable para los comerciantes de acá de la localidad, ni que hablar esto cómo impacta en los consumos domiciliarios, en donde facturas que estaban por debajo de los 200 pesos, hoy ya están superando holgadamente los 2.000 pesos, con lo cual ya licúa cualquier aumento salarial que se ofrezca. Entonces, este valor del 15% que se está ofreciendo, o esta pauta inflacionaria que el Gobierno Nacional está hablando del 15%, está claramente superada y pisoteada por estos valores de las tarifas de los distintos servicios públicos. Así que creo que la emergencia tarifaria es más que pertinente en este momento. Rubén, ¿qué opinión les merece a ustedes como convocadores de esta marcha que la organizan, que quizás todo el sector que vos estás mencionando que le llegan estas facturas de altos números, no estén aquí acompañando el reclamo? Yo creo que en realidad esto recién lo están empezando a sentir los distintos sectores involucrados, o sea, a medida que se vaya reflejando y se vayan viendo los números, y que vean que esto es impagable, la emergencia se va a ir haciendo sentir más fuertemente. Así que yo creo que esto es el comienzo. Bueno, Luis Raín de la CETEP, se marca que muchos comercios de aquí de la zona están cerrando por esta coyuntura económica, pero ¿cómo lo está viendo la gente de los barrios? ¿Cuál es su realidad día a día? Y la gente de los barrios lo vive de la peor forma, porque somos los más afectados. Desde la economía popular, por cada un despido que haiga del trabajo formal, somos cuatro que quedamos sin el laburo. Así que directamente los afecta a nosotros y los pega de la peor forma, porque en realidad ya no se puede ni siquiera comer, digamos, en los barrios. Escasea mucho lo que es la comida, no llegamos a fin de mes. Va a ser un invierno muy duro, ¿no?, para los que menos tienen. Exactamente, en realidad va a ser un invierno, pero de los peores que hemos vivido, porque no tenemos laburo, no hay ni siquiera changas como para superar lo que piden en el invierno. Y no tenemos cómo carajo enfrentar lo que es para comer, básicamente. En algunos pueblos acá cerca ya volvió a aparecer el trueque. ¿Es una de las cuestiones que están analizando nuevamente aquí en la zona? Yo creería que sí, porque en realidad se está viendo mucho el tema del trueque. Ya no, a la falta de plata no queda otra que empezar a hacer trueque. Lisandro Ciabaglia, usted desde la parte gremial, también con sustanciados en esta consigna, ¿no? Sí, por supuesto. La CTA, ambas CTA, la CETEP y camioneros convocó hoy en Buenos Aires y a nivel nacional. Así que esta es una movida que involucra a todos los sindicatos, porque perjudica directamente el salario de los trabajadores y trabajadoras. La gente que quiera firmar el petitorio, ¿cómo puede hacer si no es en el día de hoy? Para empezar en el día de hoy y después vamos a dejar en la sede de UNTER, para que todo aquel que quiera pasar a firmar se acerque. Bueno, Juan, alguna del... Mira, novedades de último momento, se presume más o menos mil despidos en agroindustria, en INTA, en SENASA y en lo que respecta al tema de... ¿Cómo se llama esto? Perdón, de agricultura familiar. Son todos los organismos del Estado dedicados precisamente a la producción y crear trabajo. Exactamente, a partir de mañana y el lunes, a partir del lunes, se va a empezar a mover el tema de los despidos. Ya están colocando 100 policías más o menos, policías federales en los ministerios, así que viene en serio la desocupación.